Los servicios de salud que no costea la EPS se denominan no POS, en su mayoría son tratamientos y medicamentos nuevos, así como servicios sociales como pañales y pañitos. Hoy en día los pacientes no tienen que pagar por los servicios no POS, a través de un comité técnico científico o una tutela se los autorizan. Pero desde el otro año el Ministerio de Salud quiere que los pacientes paguen parte de estos servicios. Lo que el gobierno está proponiendo es que para el no POS, por ejemplo, se emita una prima y se pueda cobrar un porcentaje del costo de los medicamentos o un copago o una cuota moderadora. Aseguran los pacientes que esto afectaría a la clase media y baja y a los enfermos crónicos. Sería muy grave porque eso le varía el costo y muchos pacientes dependen su vida de medicamentos no POS. Sin embargo las EPS consideran que esta medida será para los que tienen capacidad de pago. Participe pagando algo de su atención no POS, es decir, con un copago, como ocurre en casi todos los países del mundo. El decreto está a la espera de oficialización.